Música Buenas chavales, soy Trevor Y en el video de hoy gente Voy a estar jugando con el mejor brawler De todo el juego, con el mejor brawler De todo Brawl Stars actualmente Pero que nadie O muy poquita gente sabe Que este es el mejor brawler del juego ¿Vale? A ver, yo no tengo la verdad absoluta Pero para mi, en mi opinión Este brawler es el mejor brawler del juego Está rotísima Ya os he hecho un spoiler Que es un brawler chica Bueno chica, esperad de que no me foolen Cuando sepáis que brawler es, ahora lo vais a entender Así que tristemente no es Edgar Tristemente, podría serlo, podría serlo Porque Edgar está rotísimo, es uno de los mejores brawlers También uno de los mejores brawlers de la historia Necesita nerf urgente O yo dejaré Brawl Stars porque está rotísimo Edgar Pero no es Edgar ¿Vale? Es un brawler que obviamente está muy bien Está muy fuerte, mucha gente lo pone Uno de los mejores del juego Pero por ejemplo, hay mucha gente que dice que actualmente El mejor brawler del juego es Booster ¿Vale? Que sí, que está muy fuerte, muy roto Muy sólido, muy híbrido Pero para mi no Hay gente que dice que es Shelly Podría ser Yo lo solía decir Y sí, Shelly podría ser el top 2 fácil O incluso el top 1 o el top 3 Pero tampoco es Shelly ¿Sabéis cuál brawler es? De verdad, ¿eh? A ver, he dicho que es una chica Espero que no me funen Yo creo que sí que es una chica Nada más Ni nada menos Que Nani No os estoy trolleando Os juro por mi familia Que no os estoy trolleando ¿Vale? Lo pienso Sinceramente Nani Mejor brawler del juego actualmente Y me diréis Trevor, ¿por qué? Bueno, le han hecho dos cambios de balance En los últimos cambios de balance ¿Vale? Le han nerfeado a este galle Pero Trevor, pero si lo han nerfeado ¿Cómo? ¿Cómo? Pero Le han nerfeado a este gadget Pero Le han subido el daño Y Mete unas hostias Increíbles Si metes el triple tiro Mete 4.800 Y si tienes el refuerzo de daño activo 5.500 Puedes matar de un tiro a un Brock De un tiro a una Bea De un tiro a un Tic De un tiro a un Barley De un tiro A muchísimos brawlers Así que vamos a intentar Ponerlo a prueba En este videíto, gente Dale like Suscríbete Pon código Trevor Que me apoya una locura Se va cada 7 días Y nos vemos en partida Con lo que para mí Es el mejor brawler Del juego actualmente ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Déjalo en comentarios Vamos allá, mi gente Y además En contra de una Piper Nani le hace Counter a Piper Así que de locos Pero, a ver Alguien me puede decir Por qué Lucas está jugando Sprout en este mapa Y el rival nos lleva a Mortis El rival nos lleva a Mortis Que está colado Está colado Ya, pero A ver, a ver, a ver Pero si lo sabía hasta yo, bro Lo sabía hasta yo Vale, mi gente Estamos contra Ángel Que es una persona Que nos snipea En cada vídeo Cada directo Simplemente Me quiere joder En todo lo que hago Chavales Bueno, no nos vamos a meter Con eso Así que simplemente Vamos a intentar Ganar la partida Y poquito más Como veis Le metí una hostia Increíble a la Piper Nos padreamos Al panita Ángel Perfecto Y vamos a ver Si podemos proseguir Claro, es que el Sprout Le hacen mucho counter A ese Sprout Gente Le hacen muchísimo 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 Counter, gente Vale Tenemos un Sprout Colado por aquí Es que mete mucho la Nani Como veis Estoy metiendo unas hostias Vale, pero Aquí tenéis que ir Tara contra Tara contra Mortis ¿No, gente? Vale Tengo Mi señora cabecita Cuidado Perfecto Buenos tiros Vale Vamos a ver Tengo cabeza La tiro o no la tiro Es una buena pregunta Porque claro Estoy expuesto Estoy expuesto Que no me vengales tú Que no me vengales tú Chavales A ver, a ver, a ver Voy a limpiar por aquí Gastamos de esto Vale, cabeza Ok Venga va equipo Límpienme un poco Límpienme 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 A ver Si podemos pillar Par de gemas Gente El Mortis está por aquí Va a hacer una jugada Bastante mala Venga Ángel Chao Chao brother Chao brother Chao pescao Vale Vamos a intentar Tirar aquí un gadget Por si acaso El cual Casi hago que se devuelva Como veis lo han nerfeado Uh, que buen muro de Lucas Y esto es partida Contra mi mayor hater Es decir Ángel Así que vamos a reírnos todos de él También en la zona de comentarios Os podéis reír de él Perfectamente Porque estoy seguro Que lee los comentarios Porque está obsesionado conmigo Me snipean todos los vídeos Todos los directos Se crea cuentas de Twitch Cuentas de Discord Y cuentas de todo Así que os podéis reír Venga Ángel Buen lado Está bueno Lucas le da vueltas Yo también Bueno mi gente Ganamos esta partida Bastante fácil Bastante sencillo Como veis Nani Está rotísima gente Estelar 2-0 Nos vemos En la próxima Otra Viper Otra Viper Pero que Nani es mejor Chaval Que Nani es mejor Que te voy a apadrear Te voy a papear Te voy a bombardear Espabila bro Vale perfecto Vamos a intentar A ver a ver a ver Piper where are you Vale le da un microtirito a Piper No un microtirito no Si tengo casi media ulti bro Vale perfecto Buf Se ha colado la tara rival Muchísimo cuidado Porque me ha dado muchas cartas Buf que buena eh A ver me asomo por aquí Va dipárame Dipárame No no tienes huevos Pues te mato normal Vale quiero cargar una cabecita No se si va a ser posible Buen tirito por aquí Cabeza Vamos a hacer el mayor recorrido posible Para que la estelar Puntúe más Y haga más daño Ojo ojo Bueno pues no ha hecho falta sinceramente Pero bueno Y ya está Nos padreamos a todo Vale perfecto Así de simple Mira me la juego Mira 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 Da un tiro Que opináis de esto Que opináis de esto Pregunta seria Pregunta seria Que opináis Es que no puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Que puedas matar a una Piper De un solo tiro bro Vale mi cabeza Uy pua que falso No me la merecía eh No me la merecía nada 3200 ahí Que brawler eh Que brawler La nani Que insulto a la inteligencia Mira 3200 Que voy a hacer un protip Ojo Vale toma protip para escapar Porque en verdad Si tenía que cruzar por aquí Contra un cold La verdad es que No me hubiera gustado en absoluto Como veis está Ojo 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 Vale perfecto Como veis está rotísima Lo siguiente Ahora vamos a ir a jugar La balón brawl Para que veáis que Mira 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 Para que veáis que también Funciona chavales 7-0 Increíble Gente increíble Y vamos a cambiar De skin también Vale Eh en verdad La skin que me flipas ¿Sabéis cuál es? Esta bro Esta skin de nani Es god eh A ver La de nani ares Voy a hacer un chiste muy malo eh Agarraos a la silla La skin de nani ares Es literalmente god Lo pillas god Dios ares Por favor no te desuscribas Pero esta skin es god también eh Esta skin me gusta mucho Así que vamos a poner balón Es como muy mona Muy adorado el chiste Muy mona Este es mi favorito de nani yo creo eh Vale vamos a cambiar Esto por esto Vamos a ir todo igual Gente he puesto balón eh Porque Tara en este mapa No es la mejor Nos vemos Ojito Que estos son buenos Otra nani Y con la misma skin Cuidado que llevan El mister penos Jode eh El mister penos Hace un rico 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 Counter Sinceramente gente Vale La nani me ha dado Es que no se porque llevamos Janet eh Sinceramente Llevar janet Lo considero un poquito troleada Gente Pero bueno Vale He dado un total Vale Ahí por fin le he dado un tiro Porque me estaba reventando La nani La nani rival De hecho ya tiene cabeza Vale No estoy dando tiro No estoy dando tiro Esto tiene que cambiar Lo antes posible Esto tiene que cambiar eh Tirito por aquí Muy buena kill de la janet Buena kill mía Eh Se la paso a Lucas Eso gol No no va a ser gol no Lucas que me la devuelve Pero que na Que na Vamos a intentar A ver Tengo cabeza Podría romper sus muros Pero no creo que nos rente Ahora que no vamos a meter gol Si es para meter gol si Pero si es para romper sin más Como que les permitimos Que salgan más fácil del spawn no Voy a ir por aquí Perfecto Porque la Bea Se puede tanquear con gadget Así que perfecto Buscamos ese ángulo Por ahí bastante bueno Estos tiros bastante buenos Como veis la ulti También se cicla bastante rápido Gente O sea La ulti La ulti Se consigue Uy Este gadget Si que es bueno eh Este gadget Si que me gusta Si que hay like Ese gadget de janet Que cosa más chetada tío Vale A ver si puedo cargar cabeza Uy dios 5500 Que opináis de eso Que me haya metido 5500 Es muy tocho loco Vale Creo que va a tirar cabeza Esa nani Vale Yo le he reventado bastante Vamos allá Vamos allá con cabeza Le va a devolver eso Entonces no tiene nada Para devolverme a mi También rompemos muros Y esto que debería de ser partida Pero voy a pasar por aquí a Yusuf Yusuf va a hacer un trickshot Y vamos a ganar a esta peña Que era bastante buena Me gustaba más su como Porque nosotros tenemos janet Y ellos tenían mister p Así que Les padramos bastante Nosotros todo positivo Ellos todos negativos Subimos la nani a mil copas Tenemos doble Doble Bueno No está mal Épico Tenemos doble star drop Gente doble star drop Ya sabéis que hay un evento Que en vez de sacar un drop Por marca Te dan dos drops Por marca Bueno No está mal Un spray Está bastante bien Pero no lo entiendo O sea yo Antes tenía bastantes blines Y me compré los sprays Que más me gustaban Y este no me lo compré A propósito Porque no lo entiendo O sea ¿Qué es lo de arriba? No sé qué es O sea Esa chapa de De plata De metal ¿Qué es? Lo de abajo son dagas de crow Y lo de arriba No sé lo que es Lo de arriba Y otro drop Súper especial Bueno No está mal No está mal No está mal Vamos a seguir Vamos a seguir Con par de games Gente perfecto Ojito Que esto No Se ha puesto Brock ¿Por qué se ha cambiado a Brock? Hostia chaval Como nos van a reventar los tanques Ya puedo dar tiros De 10.000 de daño Porque si no Esto se pierde Vea Doble tanque Vea doble tanque Claro El Brock Debería ir contra Bea O el Byron Y yo contra los tanques Porque es que si no Claro Un Brock contra tanques Se complica bastante Vale Partida bastante interesante Buena kill aquí Por mi parte Y por parte de Lucas Tiro de 4.800 Tiro de 2.200 Se la pasamos a Lucas Y Lucas la mete Efectivamente Vale Tiro cabeza No es que quizá no me renta Porque cabezas Son tan solo 3.000 o 4.000 de daño Pero básicos Son como más seguidos Pero bueno Vamos a ir Vale perfecto 4.000 de cabeza Y ahora ya volvemos Ya volvemos Ya volvemos Vale Ok Buen gadget Y ya está Esto es partida 100% Bueno Fan es fan Ya le conocéis Todos casi se hace La triple kill Más rápida de la historia El bull me va a intentar Tirar ulti para molestar Pero cabeza Creo que la Bea No tiene Es que mira ese brawler Tío la reventada Que le he pegado Vale Cuidado con el bull Puede hacer una jugada buena Y nos manda el lobby Vale hacemos esto Vale Dios La que me he hecho Pero Ah tío Con la que me había hecho Quizá perdemos La que me había hecho Bro Que defensa me había hecho Más galáctica Gente Vale En verdad me tengo que intentar Dejar dar un tiro tocho De Bea A ver A ver A ver Le devolvemos eso No la mato Tío No la mato Uf Hipercarga de bull Esto es partida Rival Vale Mato Esa kill clave Estos tiros Este tiro de 2200 clave Este tiro de 2200 clave Este Pero dame Pero dame He matado Vale Perfecto Voy a tirar cabeza Mientras me curo Voy a dar una vuelta Vale Pues quizá Se me Vale Perfecto Buena vuelta A ver Tiro por aquí Tiro por aquí Ayúdame 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 Y tiro otra cabeza Tío Métele 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 Bro Ha fallado todo Ha fallado todo Vale La capturadora se asusta Por la manqueada Del Del Bro No No lo puedo creer Se va a perder Bro Porque llevan triple tanque No triple tanque No llevan Vale Muy buena Tres Por Dios Estoy en mi prime Estoy en mi prime Uf Se la tanquea Bro Pero que hace ese bull Duérmanle Duérmanle Ojo es gol Haces el protip Ojo Pero que Que está haciendo Porque hace un trick A ver A ver A ver Yusuf A ver Yusuf Yo tengo que hablar Sabes cuando el director O el tutor O tu tutor O tutora de la escuela Te decía que quería hablar contigo Pues Yusuf Yo quiero hablar contigo No sé que estás haciendo Tío Vale La ve a la despeja Perfecto Dime que le matas Lucas Vale Creo que si que muere Eh Que partidita Vale Voy a avanzar un poco Y luego voy a tirar cabeza No lo voy a tirar desde base Porque cuando salga de la cabeza Quiero ya estar un poquito Alante Y no estar literalmente En mi spawn Vale Allá voy 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 Oh my god Oh my god Oh my god Que estoy haciendo Que estoy haciendo Que estoy haciendo Vale perfecto Eh Pero he perdido mucho tiempo He perdido mucho tiempo Esta Bea la tengo que matar Perfecto Soy muy bueno Tú cuánto voy Voy 21 Voy 21 A ver Cuidado con este bull Tiene hipercarga Chavales Pues ya no Se me tira Se me tira Y me rebota Vale No paro tío Esta es la mejor partida Que he jugado en mi vida Sin coñas A ver Bea Vale dénle 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 Pero dale a la Bea Madre mía No puedo más Voy a perder la partida tío Pero Brock Da un tiro Brock Da tiro chavales No me lo puedo Cuánto he quedado 21 tú He quedado 21 He quedado 21 14-3 Y pierdo tío El Brock Tan solo 47.000 de daño Se ha hecho mucho más daño Madre mía tío 14-3 Y pierdo Vale voy a cambiar de esquina Nani campana Y vamos a jugar En destrucción Que mola jugar con Nani En ese mapa Ojito mi gente Porque llevan a Pearl Que está muy fuerte Eh mira Tiene la maestría de Nani Eh lo habéis visto Que la Pearl tiene la maestría de Nani Que por cierto No me gusta nada En plan Que significa la nana En plan Mola tu madre Pues porque tu madre Está guapo Mola yo que sé Pero la nana No entiendo Que significa eso Vale perfecto Vale Ostia Yusuf no muera Brother Yusuf no Vale si que muere Si Si que muere Si A ver Buen tirito por aquí Gente A ver Gallet de Brock Bastante bueno Le reviento bastante Vamos 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 O yo que sé La de Otis Es artista Pues mira Pues si eres artista En la vida real Pues te viene como anillo al dedo Esa maestría O a ver Tengo que tirar el gallet aquí Si no muero Va Ostia pero Lucas Como ha muerto Lucas Ay Yusuf Perdón Yusuf 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 Vale 1 3 Vamos a ir con cabeza Vamos a ir con cabeza Vale perfecto 2 a 3 Vale va 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 Perfecto Pero la nana O sea en que En que En que situación Puedes usar esa maestría Sabes No se si me explico Vale buena mano La verdad 3200 Buena buena reventada Vale voy a tirar la cabeza No No me mencioné el arbusto No estoy desnudo Estoy desnudo Me ven 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 Uuuuuh Ostia Que ridículo Que ridículo de cabeza Nadie ha visto nada Le quería dar Toma One shot Chaval Pues mira hemos conseguido lo mismo Y mejor Ah vale Que es verdad No me acordaba que Pearl Te mata de un tiro Literalmente Si Pearl está full caliente Está hot 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 Te mata de un tiro Si tienes poca vida Eso también Eso habrá que hablar de ese brawler Vale a ver Bueno la ha tanqueado la Pearl Lo ha hecho bien 5-5 Pero yo creo que podemos ir ganando Mira 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 Doy buenos tiros Eh yo creo que Ojo Mano mano Que buena Que buena Esa mano si que ha sido buena Esa mano si que ha sido muy buena Vamos aquí al Brock Vamos aquí al Brock Vamos aquí al Brock Tío estoy muy malo Aaaaaa Bueno la conectamos Me sirve todo lo que sea conectarla Me sirve Era mucho mejor al Brock Pero me da igual Vale yo soy bueno Uff Lucas Yo soy bueno con los básicos Ostia pero Habéis visto la Pearl Pero habéis visto eso Vale tengo que darle al Brock Tengo que darle al Brock No le mato creo Vale no le mato 100 de vida tío Claro eso por no llevar impulso Gente Hay que cargar otra Hay que cargar otra Hay que cargar otra Claro Lucas está jugando con M Que claro no hace nada la M Ahora en campo abierto No mueras más Lucas al menos Que buena mano tío Ahora No Yusuf Yusuf te tanqueo Vale voy a intentar Devolverle un tiro Yo que se Para hacer algo Vale voy con cabeza Voy con cabeza Voy con cabeza Voy con cabeza Se la van a intentar Tanquear Se la van a intentar Tanquear Se la van a intentar Tanquear Vale no Bueno le he tirado Le he tirado para nosotros Al menos A ver si puedo cargar otra Pero es que Van a cubrir al Brock Y ya está gente Oh que buena mano Que buena mano Niño que buena Ahora si Yusuf Yusuf tío Ahora si voy a intentar Devolver un cohete Simplemente porque me aburro Perfecto Dios lo que le he hecho Lo que le he hecho Perfecto Vamos a ir con la cabecinha La conectamos Bastante tocado 9-7 Lucas puede morir Nos está haciendo ahí Un poquito de escudo humano Y me mola destrucción Con Nani Solo con Nani Ya otros de estos Se me hace muy largo el modo Pero con Nani Si que me ha gustado bastante 3-1 Nos llevamos el mayor daño Perfecto He bajado con la partida Esa de los tanques De 1000 Cobas La Nani Así que toca subir Mira última partida Sacamos 6 Vamos a intentar ganarla Si la ganamos La dejamos en 1000 Exacto Vale mi gente Si que creo que está saliendo Un video bastante guay Con partidazas Y por último tenemos a Crow Que está muy fuerte en este mapa Booster Que está muy fuerte en este mapa Ya en general Y Brock Que también en este mapa Muy bien Porque yo creo que va a tirar Un gadget aquí Gadget aquí Gadget aquí Gadget aquí Efectivamente brother Veo el futuro Veo el futuro Vale Tenemos Muy clave el refuerzo de visión Eh gente Por no decir obligatorio Muy clave Por no decir obligatorio Miren ahí Refuerzo de visión Que yo lo llevo El genio también lo lleva Está muy bien Vale El pick emf No me acaba de gustar nada Porque Claro No tiene rango Entonces Se lo padrean De todas las formas No chavales El pobre Lucas Cuidado Booster 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 Dale Márcale con refuerzo de visión Madre mía Aquí lo ha hecho un poco mal Yusuf Y yo creo que Lucas va a morir Porque está uno contra tres Efectivamente Vale ¿Cómo vamos a remontar esto? Buena pregunta Buena Vale ok Así se empieza un poco Vale Necesitamos al genio Dando tiros Tío Aquí con Para saber dónde está el rival ¿Entendéis? Vale Ahí está el booster Vale Estoy a nada Oh Qué bueno soy Me he matado al crow Lucas Que va a avanzar aquí un poco La cabeza Que no le quiero dar a este Le quiero dar a este Qué bien lo hago ahí Qué bien lo hago ahí Llevo tres kills Gente ¿Dónde está el booster? Coño Coño Cómo Cómo seguía ahí bro Le hemos toneado perfecto ¿No? Cuidado 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 ¿Dónde está el booster? El booster está dando la vuelta ¿Dónde está el booster? Está ahí No Madre mía Madre mía Mano 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 Vale Cuidado booster Cuidado booster Vale Ahí le vemos Perfecto Ahora ya hay menos arbustos Cosa que nos beneficia Tira cual crow Tira cual crow Todas las kills las llevo yo ¿No? Fuera coñas A ver Voy aquí Voy aquí Ah claro Lleva repuerto de escudo No le mato Pero rompemos arbustos Que nos viene de locos What a gameplay What a gameplay What a gameplay Eh ¿A qué A qué youtuber Lo recuerda mi nani Gente A ver Vamos a Vamos a darle por aquí Hostia A nada de cabeza Eh gente A nada 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 De cabeza Voy a intentar Devolverle un tiro al bro Porque me aburro Perfecto Muy low Muy low Muy low Muy low Muy low Otra kill que me llevo Tú me hago las 10 kills Si lo hago bien Me hago las 10 kills Ah No me la he llevado esa Dale dale Me la llevo yo No Me la llevo yo No se hace todo Se hace todo Perfecto Creo que llevo 8 kills Si mis cálculos no fallan A ver el crow Predicta aquí Ojo Ojo 9-5 A ver Perder No vamos a perder No Viene booster Viene booster Viene booster A ver Hay que cargar Esa cabecilla Hay que cargar Esa cabecilla Tengo cabecilla Le he reventado Le he reventado Le he reventado Le he Bueno Lucas Creo Si mis cálculos no fallan 8 kills Nada Yo creo que he fallado Mis cálculos 7 7-0 7-0 Así que nada mi gente La subimos a mil copas Exacto Espero que os haya encantado el vídeo Si es así Deja un like Una suscripción Pon código trebol en la tienda Y nos vemos en la próxima Chao chao Pero que os habíais quedado con ganas De los dos star drops Claro que si chaval Y como yo soy un buen pana Los saco por vosotros chavales He ido al creador de mapas Y he sacado los drops Épico No está mal Dame otro spray Otro icono O algo 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 Dame un spray Créditos Ojo Subo de fama No Vale Y especial Nos vemos en el próximo vídeo Chicos Tened un día increíble Chao 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 chao